todo el día. Te acompañamos todo el día. Sin cortes y solo con las mejores canciones. Cada temporada te acompañamos en el trabajo o en tu casa. Donde estés. Siempre suena. Corral Al Mayor Radio TV. Siempre suena. Siempre música. Siempre. Sin cortes. Estés donde estés. Escucha. Corral Almaguer Radio TV. Lo que más suena. Si buscas un éxito. Si buscas un hit. Acá lo tenés. Desde Corral de Almaguer, Castilla La Mancha, Toledo. Transmite Corral de Almaguer Radio en su sintonía digital online. Desde España, para todo el mundo. Don't you worry. Don't you worry about a time. ¡A la S.O.S. 7! 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 ¡A la S.O.S. 9! ¡A la S.O.S. 7! ¡A la S.O.S. 8! ¡Gracias! 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 ¡Aguate, corrales! ¡Esto hay que probar, señor! ¡Gracias! ¡Esto es mi parante! ¡Esto es parante! ¡Esto es parante! ¡Aguante, corrales! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aguante, corrales! ¡Ey, señores! Aguante Corral TV 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 ¡Suscríbete! ¡Se muñales! ¡Aguante el Duero de TV! ¡Aguante el Duero de TV! ¡Arriba, Parés! ¡Arriba, Parés! ¡Arriba, Parés! ¡Arriba, Parés! Y que le voy a hacer, si es otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro, pero Búscate un hombre que te quiera, que te tenga, que evita la nevera Mírame, lo que es que soy un músico que no tiene chocera cuando tengo relajado Yo conmigo en la cabeza, yo me llamo y me sufrí Yo me llamo y me sufrí, yo me llamo y me sufrí Yo me llamo y me sufrí, yo me llamo y me sufrí Yo me llamo y me sufrí, yo me llamo y me sufrí Yo me llamo y 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 me ll ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.